Bueno, de videos anteriores hemos visto que en la evaluación de la fórmula no Q o entre paréntesis no P o Q, al final, al procesarlo en Excel, nos dio que todos los valores son verdaderos. En este caso estamos enfrente de un tipo de fórmula especial que se llama tautología. Cuando todos los valores son verdaderos. Estas fórmulas son muy apreciadas y apetecidas en el mundo de la lógica. De la misma manera, en otra fórmula, en este caso entre paréntesis P y no P o Q, observamos que la mitad de valores son verdaderos y la mitad de valores falsos. A este tipo de fórmula lógica se le llama contingencia. Y vamos a desarrollar una tercera fórmula. Donde esperamos obtener todos los valores falsos al final y a este tipo de fórmula se le llamará contradicción. Veamos el desarrollo de esta fórmula. Bueno, y como en esta fórmula hay negaciones, lo primero que tenemos que hacer es calcular la negación, en este caso del enunciado P. Empezamos escribiendo no y luego el valor que queremos negar, que sería este, el primero, y luego arrastramos hacia abajo para obtener los valores correspondientes. Y vamos a ver que tenemos dos valores falsos, dos valores verdaderos. Ahora pasamos a evaluar todo lo que esté en el paréntesis. Ahora necesitamos evaluar todo lo que esté entre el paréntesis. Y colocamos acá la información que vamos a evaluar a continuación en este ejercicio de demostración. Ahora que ya tenemos el enunciado P y el enunciado no P, nos toca evaluar con la conjunción, la función de conjunción que es I, el enunciado P, con el enunciado no P, y obtenemos en primer lugar el valor falso. Arrastramos hacia abajo y obtenemos que los cuatro valores son falsos. Ahora ya teniendo esto, tenemos que tomar todo el elemento de la fórmula, la fórmula ya completa, y ya obtener la evaluación de la misma. Observemos pues cómo vamos a obtener este resultado. Bueno, y para evaluar la fórmula completa, teniendo ya sus componentes, vamos a utilizar, según la fórmula nos manda, este enunciado que está entre el paréntesis y el enunciado Q, está el enunciado, el conectivo I, perdón, la función I. Entonces lo que está entre el paréntesis es precisamente lo que tenemos en esta columna, donde todos son falsos. Y luego tenemos lo que está en el enunciado Q. Presionamos paréntesis y arrastramos la función para que se evalúe en todos lados. Y vemos pues precisamente que este enunciado, esta fórmula nos da todos los valores falsos. Este es un tipo especial de fórmula lógica que se llama contradicción. Es otra de las funciones que estamos buscando. Vivimos a la casa de este tipo de fórmulas. Resumiendo, cuando una fórmula al ser evaluada nos da únicamente valores verdaderos, tenemos una tautología. Cuando la mitad de valores es verdadero y la mitad de valores falso, tenemos una contingencia. Y cuando todos los valores finales son falsos, entonces la fórmula se llama contradicción. Gracias por vernos y seguiremos en otro tema de lógica matemática.